Abrimos el programa en este 2024 en Goya, provincia de Corrientes y es el programa de los fanáticos de la pesca deportiva, se llama Campamento 6 y vamos a los títulos del programa. Tenemos una interesante nota, le hicimos a Juan Pablo Barrientos el flamante presidente de la comisión del concurso argentino de pesca variada con devolución que se realiza en Goya, provincia de Corrientes. Se está empezando a trabajar con tiempo, nunca se aprovechó el mundial de pesca para hacer el lanzamiento de este concurso, así que estamos en el camino a una muy buena variedad embarcada con devolución a la ciudad de Goya. Pero también tenemos pesca y de las buenas, el paso de la patria. En principio ahí con Federico sacamos un muy buen pacú y con el guía Melito y a la noche con señuelo, esto es algo increíble, pero es para destacar con señuelo frente al anfiteatro de Paso de la Patria y con una noche totalmente oscura. Y al otro día con Federico nuevamente, un muy buen Manguruyú. Bueno, fuimos unos días a Paso de la Patria. Precisamente en Punta Iglesia, un lugar muy lindo. Ahí nos instalamos. Y bueno, fuimos allá cerca del planchón, un lugar que, bueno, no sé por qué le habrán puesto, pero yo digo lo que los pescadores y los guías dicen, el casco tan. Y bueno, ahí le empezamos a hacer unas pasadas cruzadas hasta que tuvimos un muy buen pique y vaya sorpresa, un pacú de generosas dimensiones y con señuelo. ¡No! 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 Bueno, seguimos haciendo algunas pasadas hasta que ya prácticamente empezó a irse el sol y la claridad. Así que entonces nos fuimos a otro lugar, este, muy, es un clásico en Paso de la Patria que a última hora siempre concurrimos, que es, le dicen la bomba, ¿eh? donde está la Torre de Agua y prácticamente al lado del anfiteatro. Y empezamos a hacer otras pasadas cruzadas ya de noche y tuvimos, yo tuve el espectacular pique dorado de muy buenas dimensiones también, eh, con un, con una mojarra, eh, cucú. ¿Eh? 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 Pero mira esa torta. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahh! ¡Eh! ¡Sería! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 en esto pero qué lindo 7 de la tarde en Pajo de la Patria 8 ahí le va, que dorado, ahí dorado grande en Pajo de la Patria agua, ponete milito ahí, el guía, ahí está el mío, de noche nos hizo sacar el dorado milito Pacú y dorado, largamos, gracias, al agua, al agua, agárrale así donde nuestro Mohoooo Oh Mexicans rely ¡Gracias por ver el video! Tico y Tiro Reconquista, domingo 23 de junio, desde el Club Náutico. Trío de damas, pieza mayor, cadete mejor clasificado. Se repartirán más de 12 millones de pesos. Incripción hasta el 10 de junio. 120.000 pesos, luego 140.000 pesos. Las peñas que inscriban 6 equipos pagan 5. Se disputará la Copa Challenger. Omar, la foca bonora. Scheller y compañías presenta en Goya los mejores motores 4 tiempos del mercado, desde 2 hasta 225 HP. Respaldo de la barca de mayor trayectoria en Fuera de Borda 4 tiempos. Scheller y compañías, Sociedad Anónima. Casa y Pesca San Javier Artículos de pesca y camping Bazar, indumentaria para outdoor Y la más completa armería Amplia gama de marcas y productos Aceptamos tarjetas y pagos electrónicos Próximamente, nueva sucursal en Asunción Casa y Pesca San Javier Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos Porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Bueno estamos con Juan Pablo Barrientos Flamante presidente de la comisión Interclube La comisión que está encargada de hacer El concurso argentino de pesca Variada, embarcada, condolución Así que buenas noches Juan Pablo Buenas noches Ernesto, ¿cómo estás? La verdad que te agradezco este reportaje Principalmente por dar a conocer A nuestra querida fiesta de la variada Que este año se encuentra en su viejísimo Octava edición Y bueno estamos preparando motores Venimos trabajando ahora Por ahora las sombras Pero dentro de unos días Cuando pase este gran mundial que tiene Goya Nos pondremos a filo de cuchillo A trabajar para que esta variada Va a ser algo inigualable Así que espero que todos los pescadores del país Que nos estén escuchando a través de tu programa Se reúnan en la ciudad de Goya El primer fin de semana de agosto Desde el viernes 2 Hasta el domingo 4 de agosto Se va a realizar la vigísima octava edición Del concurso argentino de pesca Variada, embarcada Con devolución Así que estamos con todas las expectativas Con más de 15 millones de pesos en premios En efectivo Y muchas más sorpresas que estamos trabajando Para que el pescador tenga Una edición inigualable de esta variada Me gusta con el ímpetu que está encarando La verdad que hace muchos años Que no se encara así la variada Se hacía todo a último momento No se aprovechaba el mundial de pesca Para promocionar Que es justamente el momento ideal Para hacer esto Así que me imagino que el éxito va a ser total Y de aquí en Masi Ya vamos a estar en contacto directo También es un concurso Que Campamento 6 lo quiere mucho Porque prácticamente nacimos con él Así que contá con el apoyo Sí, sí, la verdad que realmente estamos trabajando Sabemos de los errores anteriores Los conocemos de memoria Y estamos trabajando para que en esta edición Haya una fiscalización clara y transparente No nos podemos dar el lujo de tener un solo error En la fiscalización, en la cena Por eso le quiero pedir al pescador Que confíe en esta edición Que confíe en esta comisión Que este presidente va a trabajar Y va a hacer todo lo que esté a su alcance Y lo imposible Para que el pescador vuelva a Goya Y se vaya contento Vamos a proveer una fiscalización diferente Nueva, con gente nueva Gente experimentada Vamos a trabajar con la aplicación de la PESCAP Y vamos a trabajar con fiscales experimentados en el área Realmente sabemos lo costoso Que es pescar la variada Entonces tenemos que tener a los mejores fiscales Que puedan darnos la transparencia Que necesitamos Para que el pescador venga Y sepa que está en buenas manos Y que todo lo que pueda ocurrir en el agua Va a ser positivo Así que bueno, nuevamente gracias Ernesto Y les espero a todos El primer fin de semana de agosto Del viernes 2 Al domingo 4 En la ciudad de Goya Disfrutando Del concurso argentino de pesca Variada Embarcada con divulgación Muchas gracias No, gracias a vos Este, Juan Pablo Y seguramente Que ahora De aquí en más Se va a poner en marcha Este Ojalá que algún día Sea el mundial También Pero en variada Sí, la verdad que nosotros Creemos Que la pesca del futuro Es esta variada Realmente estamos sufriendo Muchos problemas climáticos La depredación De nuestro queridísimo Vivo Paraná Nos afecta Entonces Tenemos que cuidar No solamente Las especies Hoy estamos celebrando Al surubí Pero también creemos Que la variedad Tiene un futuro Enorme Por eso Es que Estamos acá Como comisión Estamos haciéndole El aguante Y el apoyo Al surubí Pero sabiendo De que Hay muchos pescadores Que van a venir Si no me falla la memoria Más de 1120 Equipos ya inscriptos En el surubí Entonces son 1120 y pico De equipos Que van a venir A participar Que van a venir A conocer Goya Y que realmente No nos podemos perder La oportunidad De mostrarles De mostrarles Lo que es nuestra fiesta Y que Y que vengan a disfrutar Principalmente De Goya Y de todo lo que podemos Ofrecerles Así que muchas gracias Bueno Entonces El presidente De la variada Juan Pablo Barrientos Para Campamento 6 El programa De los fanáticos De la pesca deportiva Bueno Ahora En esta Predia Al mundial De pesca Al concurso Del surubí Que se va a realizar Acá en Goya Provincia De corriente Tenemos Tenemos Unas muy buenas Ofertas En Itaziri Pesca Ahí en 9 de julio 1123 Tenemos Muy buenos Nailos De muy buena calidad Y a muy Buen Precio También Como así También Los anzuelos Están De oferta Y de muy buena calidad Y bueno Muchos Elementos Más de pesca Como Plomadas Y otros Elementos Y por supuesto Riles Y cañas De Las mejores Marcas Todos Con muy buenos Descuentos De pago Contado Y también Ofertas Especiales Así que Concurra Al negocio Por excelencia De pesca En la ciudad De Goya Provincia De corriente Y reitero En la calle 9 de julio 1123 Pero también Aprovechamos La oportunidad Que La semana Pasada Hicimos Un adelanto Del concurso De pesca Barriana Amarca Con devolución Que organiza Surubí Coquito El domingo 7 de julio Pero nos Quedó Pero nos quedó Pendiente El costo De la inscripción Y la forma De pago En principio Son 100 mil pesos Hasta El 31 De mayo Del 2024 Esa es La primera De la opción La segunda Es de 110 mil pesos El total Pero en dos Cuotas Y la primera Puede ser De 30 mil pesos Hasta el 14 De junio Del 2024 Y el saldo Se puede Abandonar Hasta el 6 de Julio Y la otra Opción Es 130 mil pesos Desde el 15 De junio Hasta el 6 de julio Del 2024 Así que Estas entonces Son las tres Opciones 100 mil pesos 110 mil pesos Y 130 mil pesos La segunda Opción La de 110 mil pesos Usted puede Pagar Este Con un mínimo De La primera Cuota De 30 mil pesos Y después El resto Así que Muy accesible La inscripción Esta Para El concurso De Surubico Quito Y también Vamos a aclarar Que son Cupos Limitados Así que Va a tener Un cupo Limitado Que le vamos A dar A conocer También Se viene El concurso De pesca Vareada Embarcada De la Barra Pesquera Surubico Quito Premios A pieza Mayor Dama Mejor Clasificada Menor Mejor Clasificado Familia Mejor Clasificada Copa Challenger Y premio A la Barra Pesquera Más Numerosa Cupos Limitados Sorteos Entre todos Los equipos Preinscritos Y Sorteo Entre todos Los equipos Participantes Concurso De pesca Vareada Embarcada De la Barra Pesquera Surubico Quito Me tiene Loco Y enfermo El corazón Contaminado Por un virus Por un virus De pasión Enämä Entre todos Música Antinori Autopartes, partes de carrocería, parabrisas, cristales de puertas, violetas, paragolpes, ópticas, capot, cerrajería, todas las marcas y modelos. En Avenida Independencia 5233. Antinori Accesorios, todo el equipamiento y accesorios de tu auto o camioneta, jaulas, enganches, estribos, cobertores, lonas, fundas, portatablas. Avenida Independencia 5346. Música Itasiri, la casa de pesca deportiva por excelencia. Todas las marcas, línea completa Okuma, Colony Pro, plano, mustad. Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y riles de primeras marcas. Excelente calidad para todas las modalidades de pesca. Envíos a todo el país, aproveche las ofertas especiales. Itasiri, todo en pesca deportiva. 9 de julio 1123, Goya, Corrientes. Música 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 Bueno, al otro día, muy temprano, a las 6 de la mañana, bajamos la embarcación. Con Federico, con el bicho, Tomacela. Y, este, fuimos hacia La Palmerita, un lugar también clásico ahí de Paso de la Patria. La, el, un lugar muy profundo, porque es el canal de La Palmerita, le dicen al lugar donde hicimos una pasada con, con Carnada. Y Federico pudo clavar un manguruyú de muy buenas dimensiones. Música 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 ¿Qué significa eso? Música 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 jajajaja mirad lo que es bro con razones estaba riojando con la lancha valía tanto porque no se va a ir para las piernas ya estamos atrás dame la caña de esta biche para que esta con una esta con carne ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡No quiere! ¡Así nomás le va a agarrar! ¡Me están por sacar usted! ¡Por eso! ¡Oye, hermanito! Dejá de hacerte el artista y de sacar mi pescado ¡Tenemos que hacerle show! ¡Tenemos que hacerle show! ¡Mirá que tiene todo! ¡Más alfiler! ¿Puedes gastar algún trapo, Marito? ¡Todo alfiler! ¡A ver, dame! ¡Todo alfilercito que tiene! ¡Este no es lija! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Nos! ¡Vámonos! 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 No te preocupes yo eres largo. Bien, vamos. 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 Qué carajo. Qué carajo. Qué carajo. Qué carajo. Le vamos a sacar uno. Levátenle los dos. Dale vuelta acá. Ahí. Pobre. Que le calculamos que estaba cerca de los 20 kilos de peso. Le dio una muy buena pelea. Y vuelvo a resaltar que esta. Esta. Esta captura fue con carnada. Y con morena. Mediana. Así que. Bueno. Así. Seguía esta. Esta muy buena. Pesca. Acá en. Paso de la patria. Corriente. Bueno amigos. Lamentablemente. Llegamos al final. De un programa más. De los fanáticos. De la pesca deportiva. Recuerde que. Estamos en las redes sociales. Y figura. Al pie de pantalla. Así que. Si se va de pesca. Excelente pique. Y. Excelente semana. De la pesca. 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 Gracias por ver el video.